Por ley, las viviendas nuevas tienen cinco años de garantía, aclara la Profeco. El titular de la dependencia, Rogelio Cerda, afirmó que las inmobiliarias están obligadas a contar con garantías que amparen la reconstrucción. Detalló que incluso los afectados podrían solicitar la devolución de su dinero en caso de que la reconstrucción sea inviable. En televisión.